El embajador de Estados Unidos en Nicaragua envía saludos a los nicaragüenses por el Día de la Bandera Nacional. Tenemos todos los detalles con María Esther Rodóñez. El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, a través de su cuenta en Twitter envió un mensaje de saludo al pueblo nicaragüense por conmemorarse este 14 de julio el Día de la Bandera Nacional. En su mensaje, el embajador escribe, Mis saludos a todos los nicaragüenses por el Día de la Bandera Nacional. Así como los estadounidenses honramos nuestro rojo, blanco y azul, los nicaragüenses aman su azul y blanco. Luego del mensaje del embajador, usuarios en la red social le responden agradeciendo al diplomático el gesto que ha tenido de recordar esta fecha importante para los nicaragüenses. La bandera de Nicaragua fue creada por decreto legislativo el 5 de septiembre de 1908, al igual que el actual escudo nacional, siendo presidente de la República el general José Santos Zelaya. Su composición es tres franjas. Las azules simbolizan la justicia, la lealtad, la fraternidad, la fortaleza, el valor, el cielo, el color de los lagos Solotlán y Cozibolca, el mar Caribe y el océano Pacífico que bañan las costas del este y del oeste del país. La franja blanca simboliza la pureza, la integridad, la igualdad, la bondad, la paz y la nación. María Esther Ordóñez, Acción 10.